Silber, toma, a ver si me lo puedes poner tú, coño Eh... no, esto Espera un segundo, esperate un segundo No sé si te lo he tirado Necesito hacer una cosa Te lo dejo aquí, al lado de tú esto, eh Oh, por Dios, necesitaba esto Está un poco más lejos del espino Un poquito Voy a tener que silenciarme, lo veo ¿Por? Está silenciado Silber Te avisé de que me iba a silenciar Me adivina, ¿por qué coño me silencio yo cuando pasa algo, tío? Ya Porque tengo a la familia Sí, 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 venga, Andani Uy, yo... Me vas a llamar por mi nombre, en serio, te juro, te mato No has dejado, la cosa, la cosa, la primera vez Ahí, eso Lo único que te voy a pedir, lo único que te voy a pedir va a ser una cosa ¿Qué? ¿Me puedes crear un pico, una piedra y un hacha y una antorcha, por favor? ¿Pico, hacha y antorcha, por qué? ¿Los has perdido? Sí, porque es lo único que llevaba en... ¿Y la lanza? La lanza la tengo ¿Tú te crees que soy tonto? Sí Pues sí, sí, vale Acha, fabricándose No se puede... O sea, aquí sí te deja, pero aquí no Y el pico... El pico no lo veo, tú Allá va arriba Ya lo tengo, construyo ya Tenga, naranja, antorcha... Aquí, aquí está el pico ¿Qué me has dicho? ¿Pico, hacha ahí? Antorcha Y ya está, antorcha Joder, puedo hacer 16 antorchas ¡Hostia, un tricelatops! ¿Qué niveles? 16 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, tú Mira, ven aquí Soltar, soltar y soltar No, vaciar no Soltar Espérate Espérase un segundo No, mira Es un viaje rápido En serio, rezo para que se vea ¿Qué coño has de tricelatops, tío? A ver... Ha hecho una cosa muy rara, tío Ya vuelvo a tener todo lo que tenía en el inventario Mira Te recolocan las tres Vale Ahora La prueba de fuego Que es Los límites Siempre empiezas por los dos límites, tío Me están dando un poco de tirones, eh Lo siento El server no es perfecto, es mi ordenador Ya, ya, lo siento, pasa Para la gente que pregunta, eh ¿Qué necesitas? ¿Uno más o qué? Dos más, en total Voy a por... Tengo algo de madera aquí Ya voy yo, por madera Tírame una, 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 un... Tío Y... Ahí, toma esto De los disparos, tío Reusuales, montura, cimiento de madera Me hace falta, sí Opsiento de madera No, pero me hace falta también Me hace falta también lo otro Joder, se me ha caído el puto casco ¿Fibra? Eh, fibra ¿Cómo vas a ver? Si eso coge toda la fibra Y ya cojo yo la madera Dame la madera Joder, espérate Que la estoy cogiendo Te acabo de decir que se me ha caído el casco Mira que te mato, eh Que te mato Y luego tienes que hacer las paredes, eh Para... Que se hagan medianamente casa Y así poder meter a Sam No se salga Tenemos que recuperar nuestros dodos, eh ¿Los dodos? Sabes que los dodos Para que los quería Para huevos Pero los huevos los quería Los huevos los quería para los Para estos Estos cabrononcetes Que vuelan y nos ciegan Porque cuando crías Uno Hay veces que te piden Caminar Otra veces te piden una caricia O hay veces que te piden comida Y esa comida Necesitas huevos de dodos Vale, 320 de madera tengo De sobra El triceratops está aquí pasando O sea, es como Mmm, me gusta esta comida Súper tranquilos Eso me gusta A ver A ver Primero la carne podrida Te la tiro a la cara Me gusta Madera Madera Es que la tengo separada No sé por qué Madera Ah, sí Porque la separé para Para la La hoguera Los cimientos Construidos Ahora viene la prueba Habrá funcionado Paula de madera Boleadora No habrá Vaya Soy un maestro Que aprendo, tío Ahora es de madera Soy un maestro El costutro Yo tengo todo He estudiado Lo de madera Tambores de garra Que no sé para qué Los quiero Pero ahí están Puedes tocar La melodía De Star Wars Y todo Sí Escube de madera No Escale de madera Obviamente no Pared de madera ¿No? Sí La pared de madera Yo he construido Para la mía Lo que me sobre Te la dejaré a ti Vale, pues ¿Qué has tirado tú La La Venga La Si Pares Toma ya Coño Qué susto Me ha dado El puto Desgraciado Del Triceratops Me ha dado un susto El hijoputa Tú Construcciones Silver Tengo que llamarme Silver Chán Mejor Construcciones Silver Chán Le construimos Le construimos Encima de la balsa Todo Por rápido Te lo he construido A la primera Sí Yo soy el minihulk Nuga Un volador Por ahí Que quiero ver el nivel Y si es mejor Que el mío Me lo voy a quedar Ocho A ver No te metas por aquí Porque se me va a escapar Un hachazo Porque bueno Es que se escapan Veo algo Veo algo En la selva Es herbívoro Pero La duda Está ahí No es un Triceratops Y un volador Por lo menos Por lo que he visto yo Vale pues Las paredes Ya las colocas tú Hombre Hombre No creo que me cueste mucho O también hay que ser un maestro artesano No Se te ponen automáticamente Así que Te he puesto dos paredes Las que me han sobrado Yo estoy haciendo tres Y también habrá que poner un tejado y todo ¿No? Imagino No El tejado no hace falta Hombre A ver si llueve No sé A ver si quieres Si llueve Da igual A ver Necesito La ballesta La ballesta ya la tengo Y ¿Qué puedo hacer con estos ocho puntos? Pues nada ¿Tú qué has hecho? ¿Solo un piso? Sí Eso lo hago simplemente para Para tapar O sea Vamos a acabar con toda la vida vegetal que hay aquí No me jodas Si es este área da igual Tampoco Ah Ahora lo que me hace falta es fibra Vale A ver Carne podrida Le voy a coger Huevos a Mortero Necesito piedra ¿Qué? A joder es verdad Ha venido Encima Me he tenido que silenciar porque ha venido mi Hermano No Ay que raro Mi madre Que han venido y ya era Lo típico de Pues hemos traído Y me ha traído Una Un paquetito Para comer Me ha dicho Para luego a la tarde ¿Sabes? Te pones a pijas esto A ver Carne por heridas Sí, cogemos piedras Que me hacen falta Bueno, para tiraciones Sí me hacen falta Voy a ir a tu Esta Y te voy a poner Un morcero Oh no Lo he desbloqueado ¿Por qué? ¿Por qué me desbloqueáis un nivel? Por coger piedras Uh Pon la esquina Anda Lápida Lápida Por favor Eh Espera 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 Aquí Aquí Y aquí Sí, sí, sí Exacto O sea A menos esta de aquí Tienen que llevar pared todas Eh Escudo de madera ¿Dónde está? Joder Escalera Pared de madera ¿Puedo hacer nueve? Pues vamos a hacer las nueve Necesitas Tres Seis Ocho Necesitas ocho Bueno Mientras se fabrican Volador ocho Volador veinte Me pica lo que viene haciendo el pie Pie A ver Dime Todos menos Aquí La del frente O sea Todos menos Esta de aquí Menos esta de aquí Todas O sea Que si pongo una ahí Bien, ¿no? Sí Y otra aquí ¿Aquí? Ah, sí Excepto Y esta de aquí No Y haz lo mismo En la otra esquina Así me gusta Voy a poner el mortero aquí Para que puedas hacer tus cositas De mortera De mortero ¿Ya está? ¿Así? ¿Así? Sí, toda Bien, perfecto Pues me sobra una Esto Esto es por si acaso Vas conduciendo Y de repente Toma, toma Tres ratos Toma Ah, no Que eres una tortuga Tío Un guárdala O si quieres Haz esto Ponla encima de una O sea Bueno, no me refería Encima literalmente Pero sí Vale Te vale verda ¿Y ahora qué hay que hacer? Porque si la pones Donde Está Una Pared Se cambia por esa pared Y te da Como si la hubieses destruido Te da la mitad De los materiales Narcoberry Aquí Necesitas Narcoberrys Y La carne podrida Carne podrida No tengo carne podrida Te la he dado a ti ¿Y ahora cómo se machaca? Le das a Si tienes el narcótico estudiado Te pone Te pone Si tienes cemento y cosas así Te pone cemento Pólvora y fósforo Pero si necesitas Lo que es El Narcótico Necesitas Consumible Drogas Y te pone narcótico Son 5 narcomerries Y una carne podrida Bueno ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues Iba a decir Subir a A los A los Voladores Pero teniendo en cuenta Que no van a hacernos caso Tal vez Y solo tal vez Intentar subir al nivel 35 Que es Para tener la montura O sea Que vamos a empezar a matar A todo bicho viviente Que haya por aquí Ando por la tortuga En serio Vamos a empezar a matar Una cosa Y ahora si Ahora si cerramos el juego Se nos cierra desde aquí Te guardas Si Ahí A las 15 minutos El servidor me hace un guardado Y cuando me vaya a ir También lo guarda Así que No hay preocupación Necesitamos nivel 35 Para poder montarnos Y ya Cuando nos Tengamos la montura Guardamos Volamos Nos ponemos dentro Uy opa Ponemos dentro a los voladores Y nos vamos por el mar Preocuparnos de De dinosaurias Si Esa me ha rozado el pie Pues se la iba a tirar Este Queratina 3 de queratina La queratina La queratina Y la chitina Se usa para el cemento Pero la La chitina Nos va a matar A ver que nivel es Es nivel Si corremos Lo mata Corre 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 Hijo de puta Si ves a una piedra No te ataca Hijo de puta Me está persiguiendo ¿Verdad? Mira Mira Hijo de puta Parece ser que si te ataca No No es que no me ataque Es que no me alcanzaba Alguien le he dado No sé si a ti o a él Corre No 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 Al agua No Al agua No Tiraños El tricera El tricera No Me va Me va a mandar al agua Todo el rato Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy construyendo Una hoguera? Tío No estoy dando Tío Corre Me voy a tener que poner Puntos en velocidad De movimiento Tío Corre Que viene un bicho Cabreado Corre No A por mí no A por mí no A por él sí Que es el host Joder Corre Hijo de la gran No A por mí no ¿Qué dice? Mierda Mejor yo hago de cebo Y tú la atacas Acércale Anda Para que te pueda dar Mierda Seca Este también da queratina Ya me he dado cuenta Lo estoy recolectando A puntas A alguien Dios Lo que cuesta subir de nivel Cómo se nota Que no es mi servidor privado Tío Casi Las tijeras Voy a estudiarlas Para cortarte el pelo Un día Mujer ¡Ha crecido el pelo! ¿Te estás creciendo? Y es que ya Ya te digo Ya si más barba Que persona Te está creciendo Eres kawaii Tengo el pelo blanco Sí Eres canosa Eres canosa No, es porque me gusta El pelo plateado Tío Ya, hombre Joder Vale El tuyo No va a servir Tu volador No va a servir Mucho de combate Hombre Eso lo tengo más que claro Los voladores Estos voladores Son para combate Tío Yo lo voy a usar Para como transporte ¿Qué quieres que te diga? A ver Yo también Pero te quiero decir Que yo mayormente Sería divertido Encontrarme al espinosaurio Allí ahora Pues A menos que haya Movido bastante No creo Eh, sí Está ahí el espinosaurio Lo he visto Está bastante lejos O sea ¿En dónde? Para allá Pero muy para allá Para allá Pero muy para allá Sí Lo he llevado yo No lo he podido llevar muy lejos Porque me ha acercado Para verle el nivel Es nivel 4, tío Que es penoso Sí, sí Pero te ha reventado Es un espino ¿Qué crees? Es como un rex Da igual Es un rex Es como si de repente Es como si de repente Te digo yo No, no, no Vete por un giganoto ¿Vamos? Eres muy lowy ¿Nivel 20 quién? ¿Tú? No El volador Ah ¿Sabes mis voladores Qué nivel tienen de mínimo? 140 140 Ah, poquito Por eso que yo digo que Por eso estaba No quería cogerme yo A mi volador Porque es muy pequeño, tío No sirve de nada A ver, los voladores No sé niveles Hola, hola, hola Hola Voladoras, voladoras Prefiero matarla así, tío ¿Eh? Y le meto a la lanza Por si acaso Sam no puede subir Larda, Larda ¿Cómo vas? De comida y todo eso ¿Le has dado piel? A Larda No, es de cuando Cuando has matado La cojo Eh Cerda Era mío Cerda Es una cerda Haz cajas Y ponlas Como las tengo yo, tío En la esquina O sea, es mírala Creo que puedo hacer cajas De madera, digo yo, ¿no? Sí, sí Haz dos O sea, mira como tengo yo la mía O sea Tu balsa va a ser una copia barata de la mía Ah, bien O sea No, digo en distribución De Si me das Si me das No, 15 de madera Puedo hacer la segunda Vale, vale ¿Cuánto me has dado, hijo puta? Se me mató a cinco No te preocupes Yo te doy más No hay más, papito Ya se está haciendo de tarde Tú, ven aquí ¿Dónde está el papito? Bueno, aquí tú eres la mamita Yo soy el papito Sí, la verdad es que sí Somos los Madafaka Sobre todo yo, que soy negado Espérate Vamos a cambiar el nombre a la tribu La Family, ¿verdad? ¿Cómo me conoce? Hombre Family llevaba y grega, tío F-A-M-I-L-I-Y Ya decía yo, se me está yendo La olla un poco Lo que más me divierte Es que he puesto que entre tú y yo Puedo haber mucha distancia Porque es que la distancia mínima que te da el servidor es muy poca Igual de repente tú te vas allí a coger madera Y yo estoy aquí y no te deja O sea, hay problemas Ya, ya, ya Ya he puesto Mucha, mucha distancia Y eso es bueno Porque si todo sale bien Y ahí Esto como se llama Hay más personas jugando con nosotros Hacer algún evento Y ese evento Como no ¿Qué? Carne pocha A ti Carne pocha, pocha, pocha Poso, pozo, poza Narcólicos Grupo de Ordenes, ¿no? Eh, no Tampoco Narcólicos Eh, ¿cómo tenías tú? ¿Mira? ¿Las cajas? Pues venir, eres libre de entrar en mi barca Ah, sí, al lado de esto vale bien Sí El otro lado lo usaré para armarios ¿Qué te falta de armadura de piel? Armario, casas No es perfecta Pero a mí me gusta Eh, ¿qué te queda en la falta de piel? El pene Los pantalones Eh, no Tengo Tengo la camisa de piel Y los pantalones de piel Me falta el sombrero Las botas Y los guantes Bueno, los he Los he puesto Más o menos mal Más o menos mal Atento, ¿eh? El metal de momento No lo necesitamos, ¿no? Mmm No Y sí Las semillas de maíz Las voy a dejar por ahí Eh Es que el garrete Te he dejado todo ahí, ¿eh? ¿En qué? ¿Dónde? Oh, vaya Papá Noel Papá Noel me ha visitado En navidades Esto era la polla Porque estaba Estaba Raptor Klaus ¿Raptor Klaus? ¿En serio? Era un puto Raptor Montado Con un vestido de Santa Claus Montado Y iba soltando regalos Que podía ser Carbón Tú lo que Los pantalones de piel Ya los tenía Eh, vale Pues nada El metal Tienes 8 Mira Esos otros Son 4 lingotes De metal Te doy Uno de metal Que tengo yo Son 9 Espérate Voy a empezar A hacer Voy a empezar A hacer cositas Bueno Pues voy a dejar aquí Las cosas Que me he Desperado Dame piedra Dame piedra Quiero piedra ¿Quieres piedra? No, estoy picando piedra No te preocupes Espera Que tengo piedra Tú He dicho Que tengo piedra Y te voy a dar piedra Como 66 De piedra A ver Eh Ahora madera Ya tengo agüita Eh Voy a dejar la queratina Aquí dentro Tú Porque Eh Déjala en uno De mis cofres Que tengo yo También queratina Guardada Una gran Cantidad de queratina Mira Ahora sin clic A ver A ver Eh No es por nada Pero Tú 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 Está Levitando Si No 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 voy a intentar Discutirla Pues si No voy a No voy a Intentar discutir Con 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 Ahí Mira Atento a la que voy A Atento a la que voy a poner Se van a atrofiar Los pobres Eh Broma No No era eso No sé dónde pone Lo voy a poner en esta esquina mismamente ¿Qué es esto? Para el metal Oh, qué bien Ahora lo que voy a hacer va a ser fósforo Pues yo tenía metal Pero no se me ha dejado No, el metal que hay ahí es tuyo O sea, lo he cogido He cogido el tuyo y he cogido el mío Ah, vale, vale, vale A tenerlo todo Porque se necesitan cinco lincón Silver Chan, Silver Chan Y yo eres más barba que persona Carne podrida ¿En serio das miedo? ¿Verdad que sí? Sigo estando un tope gordo, pero Vale, pues ya no tengo Narcoguerris para hacer más Una cosa es Si hago una hoguera aquí no se me quema la barca, ¿no? No, puedes encender cosas Vale, toma lógica Toma ya ¿Has visto la piedra? Eh, no Estoy buscándola A ver, necesito piedra Vale, la que te he dado Justamente ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿No veías que había una piedra ahí? Muy grande, muy grande Eh, pues no A picar piedra Te voy a mandar a picar piedra Típico castigo de los padres Necesito sillex Joder, si tengo 128 He ido a picar El fósforo es muy bueno Para la forja Te sirve Sirve de vicio Digo, para Quemar Me acabo de crujer Todos los dedos, tío ¿Qué ganas tenía de hacerlo? Mira No para mí en ser No, pero es muy... Es malo, eh La verdad Ya, esto de algo hay que morir Hay que ser Si no es de artrosis Es de cualquier otra cosa A ver La herrería también la hace No, no Yo tenía otra cosa La evolución Esto, el caldero El caldero chorreante Pues Pues me voy a hacer El caldero El caldero no sirve para nada, eh No sirve para cocinar Ah, no Pues entonces El caldero es para hacer tintes Y para hacer la comida especial No, como dice Como dice Que tienes que tener La hoguera Para hacer el caldero Pues no sé Es que el caldero Son para hacer los tintes Para hacer La comida especial Para los dinos Que es pienso Que es, por decir Agua Pienso lo bueno Te pide Te pide Fibra Agua El huevo del dinosaurio favorito Para el Rex Para el Rex El huevo favorito Es el de escorpión Ah, bien ¿Dónde está el obera? Que me acabo de crear ¿En el inventario? Sí, eso Esa es la teoría O en el número No, no está Ah, sí Sí está Y por qué tengo por dos O has creado dos Pues ahora La otra te la regalo Lucas-san, Lucas-san Eh, ponla en mi barca, anda Sí, sí, sí ¿En qué lado quieres? ¿En el mismo donde la he puesto yo? No, eh Ponla aquí Ponlo aquí Ponlo aquí Aquí, en medio Se ha cagado ¿Qué tonto? Tu dinosaurio se ha cagado Se ha hecho popo Pone la hoguera ahí, ¿sabes? Cuando yo no le digo ahí Me has dicho ahí, me has dicho ahí En el medio, pues En el medio En el medio, joder ¿Dónde está el medio? Yo digo entre el cofre y eso Pues ahora la mueves si quieres Sí Voy a picar madera Voy a picar madera Hoguera, hoguera Bueno, picar madera Entre comillas Ya me has entendido Uno de Xilex Y más mierda Porque tengo bastante carne cruda Y la necesito, la verdad Sabes que puedes separar la carne Y cuando se pudren Se pudren todas a la vez Buena, chat Estás cansado Me da igual Si estás cansado Y sigues trabajando Te sube El torpor ¿Qué es esto? La inconsciencia Hostia, es un árbol derribado Creía que era una serpiente rara, tío Qué pese Es un gilipollas Me he pegado un susto yo solo A ver El fósforo lo dejo aquí dentro Cagao, eh Fíjate todos los árboles que hay antes Y fíjate los que hay ahora, tío Qué mierda es esto Greenpeace nos va a llamar Va a decir Va a ir a la cárcel Nada, reaparece No te preocupes Ya, joder, me imagino Siempre y cuando nos alejemos A ver Herrería La herrería Necesita Cinco lingotes Piedra y madera Tengo que comerme el pescado cocinado Pero ya Pues si no se me va a poner He hecho una mierda Aguanto bastante, eh Sin comer Sí A menos que te pongas a correr Y todo se Es que es puta lógica, tío O sea Todo recubierto de madera Y no se me quema la barca Por mucho fuego que le eche Es como en Until Dawn Le echas unos troncazos Y le enciendes con una cerilla ¿Sabes? Lo contrario, quiero decir Vamos al agua Seguro que encuentro amigos ¿Puedes hacer de amigos a... Las mega pirañas y eso? Sí Edge Fíjate la lógica Por favor, ven aquí Voy para ti ¡Anda, correguá! ¡Nani! 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 Mira A ver Mira que lógica El árbol está listado Qué puta lógica Qué puta lógica es esto, tío Se ha podrido Joder Me están dando Notificaciones de grupos En los que estoy Pero que no participo de Steam Porque estoy para que me diesen juegos gratis De Steam Que no juego, por cierto Me debería de ir de esos grupos, tío Porque... Yo el 28 Como empiecen a spamear, tío Son unos pesados y no acaban Yo 25 Me faltan 7 nivelitos Igual lo dejamos por aquí, ¿no? ¿Quieres? Te digo Yo no tengo problema A ver, ¿qué hora es? A las 3 y 4 Carbón vegetal ¿Lo quieres para algo? Sí Guardalo en... En una... En uno de mis cofres Que no sé cuál es Bueno, yo lo voy aguardando En la izquierda Y ya tú Y ya... Ya me voy moviendo ¿No? Mira, otra Piedra Y madera Larda Igual te vienes conmigo ¿Cuál era para que me siguiese la T? La T Para que te siguiera uno solo La Y Para que separe él La J Para que te sigan todos Y la U Para que separen todos Larda, ven aquí Anda A ver, inventario ¿Cómo la subo A Larda? Pues yo lo he hecho Colocándola bien Para que te siga Larda, que tienes que subir No irte por debajo De... Sí, es que tú también La tienes bastante... La tienes un poco alejada Súbemela Por favor, anda Porque... ¡Oh! Se me echó del juego ¡Qué bien! Me ha echado el servidor Bueno, pues... Súbeme al bicho Y... Y ya está Lo vamos a dejar por aquí Chicos y chicas Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos En nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices No, no, no Adiós